Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una de las mejores recomendaciones que podemos dar para las sesiones que se llevan a cabo a través de Zoom, Webex, Meet, Teams, etc. es hacer un guión. El guión es muy importante porque te permite que vayas ordenadamente y que no se te pasen cosas y que aproveches el tiempo y midas el tiempo que va a durar tu sesión sincrona en Zoom. En este caso tenemos un guión para la sesión 1 del curso Diseño, Evaluación y Mejora de Sitios Educativos, que muy bien puede servir de ejemplo para que tú hagas tu guión. No es un guión técnico muy formal donde nosotros tenemos que poner prácticamente cuántos segundos nos vamos a tardar en cada acción, sino un guión muy laxo, muy general, pero que te permite que vayas ordenando tus ideas y que vayas aprovechando el tiempo de la mejor manera posible en Zoom. Es muy importante que cuando se hacen sesiones sincrónicas no se exceda uno del tiempo, sean sesiones lo más breves posible y dejar el tiempo para actividades asincrónicas que es donde el alumno realmente aprende. Entonces no hay que abusar de estas sesiones que son sincrónicas. Bueno, ¿cómo se hace el guión? Aquí tenemos el guión dividido en dos partes. La primera parte es más o menos media hora, posiblemente se lleve un poquito más de media hora, ahorita les digo por qué. Y la segunda parte es otra media hora de 16.30 a 17 horas. Lo que nosotros recomendamos es que hagas dos sesiones de Zoom o dos sesiones de videoconferencia, una al principio y una al final y que procures que no sean más de media hora. Bueno, aquí tenemos por ejemplo el objetivo, las acciones y las pantallas. El objetivo es para qué se hace esta acción. La acción, qué es exactamente lo que se va a hacer durante ese tiempo y las pantallas, lo que el usuario va a ver cuando estés tú en esta parte del guión. Por ejemplo, empezamos con dar la bienvenida al curso, saludar a todas y a todos y las pantallas van a ser las de Zoom. Después, conocer a los instructores. Cada quien de los dos instructores se va a presentar brevemente y las pantallas van a ser las de Zoom. Luego, el objetivo es conocer a los participantes. Entonces, le vamos a pedir a cada uno que diga su nombre completo, las carreras y materias donde imparte clases y qué expectativas tienen de este curso. Entonces, bueno, eso sería posiblemente un poco largo porque tenemos alrededor de 23 participantes. Entonces, puede ser un poquito tardado que cada quien se presente. Pero es fundamental porque si no, pues de qué manera nos conocemos en estos ambientes tecnológicos. Después vamos a presentar el sitio web que va a ser donde vamos a trabajar la parte sincrónica. Entonces, les vamos a dar a los usuarios o a los participantes la dirección electrónica del sitio Inteligencia.net, que es donde vamos a trabajar. Vamos a explicar la mecánica de matriculación y vamos a indicarles que la clave es digital. Con esa clave van a poder entrar al curso. ¿Qué va a aparecer en pantalla? Un blog de notas con la dirección de Inteligencia.net, los pasos del registro y la clave de matriculación, que es digital. Eso es lo que va a aparecer en pantalla. Después, el objetivo es dar a conocer el modelo del curso. Entonces, vamos a explicar el modelo que se llama la cátedra digital en su parte sincrónica y asincrónica, que vamos a ver que esta parte asincrónica está basada en recursos, videos y, sobre todo, la columna vertebral, que son las actividades. ¿Qué va a aparecer en pantalla? Una imagen de la cátedra digital en la plataforma. Después, vamos a explicar el objetivo del curso. Para ello, vamos a leer el objetivo del curso y vamos a platicar un poco sobre los antecedentes de por qué se nos solicitó específicamente que diéramos este curso y cuál es su importancia en estos momentos, pues, de pandemia y de cuarentena. ¿Qué va a aparecer en pantalla? El curso de diseño, evaluación y mejora de sitios educativos en su página principal. Después, vamos a presentar el sílabus. El sílabus es un aspecto muy importante. De hecho, le hemos dedicado un video específico porque el sílabus es como el contrato del curso, donde nos ponemos de acuerdo cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evaluar y todas esas cosas importantes en un curso. ¿Qué vamos a presentar? El sílabus interactivo en Ginelli. Después, vamos a explicar la sesión 0 y la sesión 1. La sesión 0 es una sesión que es general, donde vamos a tener un foro de avisos, donde vamos a tener el sílabus. Y donde vamos a tener el vínculo de Zoom, que nos lleva a la función específica de la videoconferencia. Luego, vamos a detallar el contenido de la sesión 1, explicando los videos y comentando un cuadrito. Esto lo vamos a hacer dentro de la plataforma de Inteligencia.net. Acá. Bueno, luego explicamos las actividades de la sesión 1, haciendo énfasis en las dos actividades que se tienen que realizar para estar listas a las 16.30. Y esto sobre la plataforma Inteligencia.net. Por último, vamos a explicar las vías de comunicación. Vamos a explicar que pueden comunicarse a través del chat, durante la sesión asincrónica o por correo electrónico. Todo esto generalmente lo vamos a hacer dentro de la plataforma de Inteligencia.net, aunque el correo pues sería externo. Y por último, pues nos vamos a despedir y ya vendría la segunda parte. Bueno, eso sería para explicar básicamente cómo funciona este tipo de guión y yo creo que con eso ha quedado claro. Muchas gracias. Gracias.